A mis años con discos de oro y del cuerpo todo bien rayado Con el disco todo tatuado, con la mente todo lo fumado Alucino, alucino que un lobo me quiere persiguir por barrios Y que el malo lo tengo a un lado y lo bueno lo quiero conozar Ribeteado sigo rapeando con la piedra fumando letal Liberar por la tarde las redes sociales no saben ni que A leer la calle porque en la calle no saben lo que he contado Todo lo que he gozado ya sabes no lo puedes tú ni saber Patilla larga, patalón tumbao, que no falte todo el beba y lo de lao No diga que no porque se que si, con esta carita me como culitos Con esta cumbita las pico bien rico y hasta de puntitas disfruto lo mío Hijos de leche como que no, bien descarado me como culo ese Ramón Coronado Mateo Arrifo, viene de familia a ser un cabrón Bien apareado poco no, hago lo que quiera listo pa' topón Viejo los cerros se envernecen, soy marihuana, coge frecuente Siempre distinta no se enamore, hago lo que quiera disfruto el abdomen Viejo los cerros se envernecen, soy marihuana, cofre frecuente Me gustan las cholas, las testas, andar de loquera Que viva la fiesta, las pinches, botellas, saludos pa'l quichis, que tal las cervezas Andar de loquera, toda la semana, verguiza con guama Que vengan las damas, bien guapas hasta la mañana Ando bien araña, con toda la banda que brinda el baixa desde la enramada Me voy pa' los penos, vendezo, traigo con queso Indepes el pueblo, viviendo labrezo Entre los cerros, región montano, ese lado malvado disfruto lo malo Para que sepa se marca la cumbia, frenos abundan, 8-2-1 toda la madruga Bailando pegado la rola de antaño, bien atizado, bien hechizado Con la cachetona mi guama al lado, ya paniqueado de brinco le damos La pinche vecina no puede aplacarnos, súbale al desmadre total, no nos vamos Se pone gacho al topón, le atoramos, ponga la cumbia pero rebajado Póngame otra cumbia pero rebajado, tumbado el estilo, seguimos gozando Saludos al Mata y a mi compa Lalo, siempre de cumbia por todos los lados Siempre de cumbia por todos los lados Ya, 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 que si ando malo, marihuana, aquí andamos improvisando Guama tomando unos forjando, ya te lo sabes, Regio Montano Tirando piedras a granadera, redadas fuera puras Lo que era fue de a de veras puras, histeria, bollo de mango o calavera Mensaje oculto solo pa'l barrio que entiende esto, estilo guarro Tirando placas, quebrando placas, las morras flacas, todas tinacas Quebrando patas, vida de lacras Estuvo chido, ahora más trancas Quebrando patas, vida de lacras Estuvo chido, ahora más trancas Una baisita más pa'l corazón Un tanquecito más pa'l pulmón Una caguama para penas de amor Que si estoy loco, mami, pues así soy Una baisita más pa'l corazón Un tanquecito más pa'l pulmón Un tanquecito más pa'l пуrops ¡Suscríbete al canal! Gracias.